Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Munas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Todo empezó con estas insinuaciones o acusaciones del cheninguito de la caverna De que la UEFA está detrás del fracaso y el ridículo de Vinicius, el Balón de Oro Vamos a recordarlo Por encima del Balón de Oro Es no permitir que te pasen por encima ¿Cómo que pasar por encima? Y el Balón de Oro ya no es de France Football No, es del enemigo número uno del gran marido ¿Qué enemigo? Por Dios, esto es o conmigo o contra mí O conmigo o contra mí Que no, que no puede ser o conmigo o contra mí ¿Dudas que el enemigo del creador de la Superliga es la UEFA? ¿Pero qué Superliga? ¿De qué estábamos hablando de la Superliga? Oye, pues escúchame El año que viene hacéis el Super Balón de Oro y organizáis el Super Balón de Oro Es la Superliga contra la UEFA, si no entendemos eso Pero de la Superliga de verdad El no Balón de Oro de Vinicius Balón de Oro de la UEFA, de la UEFA, Soria El no Balón de Oro de la Superliga Es que me parece muy fuerte Estamos en... Es que me parece muy fuerte Muy fuerte Pues lo que me parece muy fuerte Que el no Balón de Oro sea la Superliga Es una obviedad Es muy fuerte Es una obviedad En este caso, sí De que hay una guerra, Real Madrid ¿Te acabas de enterar ahora? No, es que no le interesa, Rectivo Te pregunto, Soria, te pregunto Lo que no creo es en las historias que han montado nosotros No creo en eso Te acabas de enterar ahora de la guerra Que no me creo, pero de verdad vosotros Ya sabrás mucho la tu vida de conspiraciones y de historias de Madrid Te acabas de enterar ahora de la guerra Madrid-UEFA Te pregunto simplemente eso ¿O sabes qué hiciste hace tiempo? La que vosotros queréis ver La que vosotros queréis ver Pero qué guerra Que habéis ganado la Champions Que habéis ganado la Champions hace cuatro meses Falta de información Que habéis ganado la Champions hace cuatro meses Eso se traduce en que Alfredo Relaño, por ejemplo Ha tenido que votar influenciado por la UEFA En un sentido o en otro Yo creo que los 100 Por eso, los 100 que han votado Han votado independientemente No hables de los 100 A mí me parece mal Que no haya estado el Real Madrid Cuando le han dado un premio al mejor club del mundo Que no hables de los 100 Y la temporada pasada Y le han dado el premio al mejor entrenador Pues el Madrid como institución Pues el Madrid Aquí el Madrid como institución Tiene que ir Pues el Madrid Entrando al Real Madrid Aquí le va el premio a dos Son jugadores Oye, que Vinicius Igual el año que viene no está en el Madrid El Madrid está por encima de Vinicius Y de cualquier otro jugador Tiene que representar a la institución Cuatro primeros clasificados Tres del Real Madrid ¿No? Lo has visto, ¿no? Sí Chao Vinicius Bellingham Y Carvajal Muy bien Gran temporada al Madrid Y está Rodrigo Que por su desgracia Con la Champions ahí Ya no puedo conseguir el mismo que los demás ¿Qué ocurre? Que todo el mundo sabe Que el Balón de Oro era del Madrid Y ya si querés quitarselo ¿Por qué todo el mundo sabe que el Balón de Oro Porque es el mejor equipo? ¿Por qué todo el mundo? No, lo decían vosotros ¿Qué tal? Claro El Balón de Oro es el enemigo del Madrid No exactamente La UEFA Es la enemiga del Madrid Claro Y la UEFA Organiza también el Balón de Oro Digo, explicar aquí el No, no El Balón de Oro Además es un elemento que no sé Es un Balón De Oro El Balón de Oro no es el enemigo de nadie El Balón de Oro es una cosa que Inerte Está ahí que se reparte No, no A ver, digo yo Que la UEFA Es la enemiga del Real Madrid Que Zeferín Es el enemigo del Real Madrid Como ha quedado evidenciado A raíz del nacimiento de la Superliga Es algo bastante evidente Que sabéis todos Con declaraciones de Zeferín Constante sobre la Superliga Y que han ido en contra del Real Madrid Y las sentencias desfavorables Sabemos que es una realidad Madrid Superliga Con Florentino Encabezando el proyecto de la Superliga Y Zeferín en la UEFA Que es Que no quiere perder El poder que tiene ahora mismo Con su organización Con su estructura Esa es la realidad Y el Madrid entiende Casualmente Curiosamente Bueno, estaba todo organizado Las votaciones son Durante el año Además estaba todo previsto Hasta el 30 de septiembre El Madrid Entendía que Vinicius Merecía el Balón de Oro Y es el primer año En el que la UEFA Se mete en la organización Se mete a Coorganizar Coorganizar El Balón de Oro Pasa por eso O sea El enemigo del Madrid Se mete Y Vinicius Pierde el Balón de Oro Es la explicación Te la crees o no te la crees Pero la guerra Madrid-UEFA Es bastante evidente Que decir eso no es Con munición de verdad Pero Josep Aparte Este Balón de Oro Este Balón de Oro Es especial Porque el Madrid Madrid tenía a muchos jugadores Claro O sea En el sentido de que Si no es a Vinny Es a Bellingham Que ganó La Champions La Liga Y llegó a la final De la Supercopa Si no es a Bellingham De la Eurocopa Es a Carvajal Claro Que ganó la Liga La Champions Es que no era solo Vinicius Utilizando los parámetros Para votar a Rodrigo Uno Quedaba a Carvajal Claro Por eso te quiero decir Hay gente que vota con prejuicios Yo creo que Madrid no es solo por Vinicius O sea que sí Que es por Vinicius Pero no es solo por Vinicius Es porque Este año No se lo pueden dar A otro jugador Que no sea un jugador De Real Madrid Claro Porque es que Cualquiera de los tres Que yo he dicho Porque Rodri no ha hecho una buena temporada No Porque Rodri no ha hecho una buena temporada No se lo mereció Ha hecho una gran temporada No pero es que Rodri ya se lo mereció el año pasado Y no se lo dieron Le quedó quinto Le ningunearon Le ningunearon Como a muchos españoles Le ningunearon Es la realidad Y como no se lo han dado Pues se lo han tenido que dar este año Y este año es que no cabía Es que no cabía Pero es que Soria Es que es la verdad Es que no cabía Es que no cabía Porque por un lado o por otro Tenía que ser un jugador de Real Madrid Es la realidad Es que esta es la realidad Que es la realidad Que miren las tres cosas Por lo del año pasado Por supuesto Por supuesto El de Mozambique Que ha votado No, 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 no Se la han dado Por lo del año pasado Y porque no se lo querían dar Este año al Madrid Es la realidad Esta es la realidad Ya está ¿Crees que no se lo quieren dar al Madrid? Sí, sí Yo lo creo De verdad Lo creo porque es que no tiene ningún sentido Pero Soria No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Pero vamos a ver 100 países Pero vamos a ver Guti, por favor Atiéndeme un segundo Piensa un segundo No, no, si yo estoy pensando ¿Tú has visto seguro Que has visto la Copa de América Igual que la he visto yo? No, pues dáselo a Carvajal Vale Pues dáselo a Bellingham Pues dáselo a Bellingham Es que Bellingham perdido contra España Pues dáselo a Carvajal Ya está Si me está dando la razón No, no, no Son tres de cuatro Claro Si es que no Cuidado Si es que no tiene sentido No tiene sentido Porque yo no lo gana el Madrid No tiene sentido En mi caso No al Real Madrid Yo tengo que hay gente que ha votado Yo voy a entender Que haya gente Como Cristóbal Soria Que tuviera la oportunidad De estar entre los 100 Y que dicen Dios que Vinicius Es que me ponen Esos gestos Esa manera de ser No le aguanto Yo no le voto Por mucho que no le voto No le he ayudado Pero acto seguido Ves los otros que hay Y te joder Es que con los criterios Que le voy a dar A Rodri Tengo que votar antes a Carvajal Claro Porque a Gal Ha ganado más que a Rodri Por cierto Tú mismo decías hace dos meses Pero tienes que ganar El balondero Carvajal Y has dicho que ha ganado el fútbol Luego tú no sabes lo que dices Cuando dices en este programa Tú vas a dar lesiones El entorno del jugador Decían que le daban largas No sé la conversación exacta Pero ellos sospechan Tanto que llaman al Madrid Y le dicen que por lo que ellos saben Vinicius no va a ganar Eso el viernes Eso el viernes Antes del Clásico Y el Madrid prefiere Que no se le comunique nada a Vinicius Que antes del Clásico no le distraigan Y que no sepa nada De lo que pasa Hablamos de suposiciones No de chivatazos No de informaciones No de decisiones definitivas De la interpretación del entorno de Vinicius Correcto Que se pone en contacto con el Madrid Y el Madrid prefiere que el jugador No sepa nada Y que se aísle de cara al Clásico Luego el partido sale mal Pero no despistar a su futbolista A unas horas de jugar contra el Barça Y luego el lunes por la mañana Es una mañana Como todos nos podemos imaginar Muy tensa En Valdebebas De hecho el Madrid Durante la mañana Confirma un par de veces a la prensa Que si va a estar De manera masiva en París El charter previsto para las dos Se aplaza en primera instancia Para las cuatro De hecho hay gente importante del club Que a las cuatro Está con su traje en Valdebebas Pensando que va a salir Porque la decisión es tan inminente Que no se le comunica a todo el mundo Y hay gente que va Como digo en traje A Valdebebas Para subirse a un vuelo charter Y finalmente se entera Allí en la puerta de la ciudad deportiva Que no hay viaje a París Y es ese momento Cuando se toma una decisión Drástica Que no viaje nadie Que nadie explique nada Y por tanto mañana Gallego va a tener Más morbo de lo habitual La conferencia de la conferencia De prensa de Ancelotti Alucinante verdad Pues bien Noticia bomba De última hora Una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que Vinicius Y su entorno Están al 100% Seguros De que la UEFA Está detrás De su gran fracaso Del Balón de Oro 2024 Es más La misma fuente afirma Que el jugador brasileño En su entorno Están estudiando Emprender acciones legales En contra de la UEFA Y de la revista France Football Culpándoles De su fracaso monumental En el Balón de Oro 2024 Yo de verdad Estoy flipando Con todo este show Que está montando Vinicius La caverna Y el entorno Del jugador Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No se olviden Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos